Hola a todos, soy Hamilton Acuña, futbolista profesional del Gremio Espectivo Arapongas en Brasil, y estudiante de Psicología del Poli en la modalidad virtual. A muy corta edad, mi familia me vinculó a un proceso de formación deportiva en mi municipio, en una escuela llamada Black River, un proyecto que tenía mi papá, y después llegué al Deporte de Solima. En este club estuve 4 años, allí tuve la oportunidad de darme a conocer, de jugar profesionalmente, y después llegué a futbol aquí en Brasil, hice parte del Londrina Sports School, y actualmente me encuentro en el Gremio Espectivo Arapongas. En casa siempre crecí viendo a mis padres realizar proyectos sociales, y con la clara idea de que servir es un acto fundamental de nuestra existencia. Es por eso que cuando vi que el Poli ofrecía entre sus modalidades virtuales Psicología, no dudé en escoger. Para mí ha sido una muy buena alternativa, ya que de no ser así yo no podría jugar al club profesional. El constante cambio de país o el constante cambio de ciudad no me lo permitiría. Sé que la Psicología tiene mucho que aportarle al fútbol. Hoy en día las condiciones técnicas han sumado a psicólogos para poder entender el bueno, el mal rendimiento de los jugadores, a convivir con ellos. No ha sido para nada fácil llegar a un club, mantenerte, estar en constante rendimiento, tener que cambiar de país, de cultura, de idioma, ver a tu familia una vez al año, una vez cada dos años. Creo que son cosas que requieren bastante dedicación, bastante compromiso, bastante disciplina. Un saludo para toda la gente del Poli. Los invito a que conozcan más de mí en www.homiltanakuna.com